Pues vamos a ir empezando la charla sobre las HoloLens y os dejo con Tomás. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muy agradecido porque hayáis elegido estar en esta ponencia que vamos a dar Francisco López, Fran y yo alrededor de HoloLens. Gracias. Vamos a intentar que sea todo lo práctica posible y espero que os sea útil. Vamos a ver inicialmente una serie de conceptos fundamentales de realidad mixta. A continuación haremos unas demos de algunas de las soluciones. No nos va a dar tiempo a ver muchas, pero sí veremos alguna. Y por último, pues Fran nos va a enseñar cómo hacer un desarrollo sobre una aplicación de realidad mixta y haremos un pequeño desarrollo. Bueno, nosotros ambos trabajamos en Cable, que es una consultora tecnológica y digamos que llevamos 22 años trabajando, es una consultora española y trabajamos muy cerca de Microsoft. Somos partner de Microsoft y, pues fruto de esa relación de partnership con Microsoft, pues también hemos empezado a trabajar alrededor de HoloLens, que como sabéis es una de las soluciones punteras de realidad mixta que hay ahora mismo en el mercado. Ahora sí. Vale, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis probado HoloLens alguna vez? Vale, ¿y cuántas otras soluciones de realidad, digamos, aumentada? Vale. Bueno, voy a empezar por explicar un poco la diferencia entre algunos conceptos o cómo lo entienden algunos para que se pueda entender la diferencia. Digamos que la realidad virtual es algo inmersivo, que te pones el headset y pierdes absolutamente noción de lo que tienes alrededor y lo que tienes es una experiencia inmersiva en la que vives, algo que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad aumentada consiste en dotar de información adicional a lo que nos rodea. Digamos que sería esto lo que lo define mejor, es decir, es capaz de poner información adicional sobre los elementos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la realidad mixta es algo distinto, es colocar objetos holográficos a nuestro alrededor que son aplicaciones que se comportan como si fueran parte de nuestra realidad, que parece que forman parte de nuestra realidad. Eso se consigue con una serie de tecnologías, de conceptos tecnológicos que ahora detallaremos. En concreto, Hololens, que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene la capacidad de tener todo el cómputo en un único dispositivo. No necesita conectarse a un PC para poder realizar operaciones. El cómputo, los procesadores, todo está incluido en el propio dispositivo. Además, es capaz de mostrar hologramas en tres dimensiones. Tiene un sistema de prismas que es capaz de proyectar hologramas con un formato estereoscópico, de tal manera que nos da la impresión de que forman parte de algo en tres dimensiones. Además, es capaz de hacer un reconocimiento espacial de lo que tenemos alrededor. Es capaz de saber dónde está el suelo, saber dónde está la pared, saber dónde está el techo, hacer ese reconocimiento de profundidad y generar una malla, un mallado, sobre el que luego es capaz de mapear los distintos hologramas o las distintas aplicaciones holográficas que tenemos. Esto, por tanto, nos permite jugar tanto con los entornos reales como con los entornos virtuales y mezclarlos. Además, tiene una característica muy interesante que es que es capaz de trabajar con interfaces naturales. Digamos que el ratón y el teclado no son interfaces naturales para el humano. Estamos acostumbrados a utilizar nuestra mirada, nuestra voz, nuestros gestos. Y HoloLens, en este caso, está pensado para que los interfaces de las aplicaciones que se desarrollan sobre HoloLens utilicen estos interfaces. Además, para dotarle de un realismo mayor, es capaz de generar un sonido envolvente en tres dimensiones y también reconocer mediante cuatro micrófonos por dónde está saliendo nuestra voz. Y de tal manera que se asocia a un objeto holográfico y si atraviesas ese objeto holográfico que está emitiendo sonido, empiezas escuchando el sonido de frente y según vas andando a través de él, acaba escuchando el sonido por detrás. Esto le da un realismo a la solución y una potencia mucho más interesante, digamos, como experiencia de lo que está viendo el usuario al utilizar HoloLens. Además, tiene otra capacidad que también es muy interesante, que es la capacidad de grabar esa experiencia mixta. Es capaz de grabar lo que está viendo la persona real con las aplicaciones holográficas que están sobre él. Esto tiene usos luego en industria muy interesantes, como puede ser el reproducir una experiencia para que otros puedan aprender sobre esa experiencia o, por ejemplo, para auditar que se ha hecho bien o que se ha hecho mal al realizar una determinada operación. Digamos que tienes la capacidad de tener esa grabación para lo que tú quieras. Tiene la capacidad de compartir con el mundo, de comunicarse con el mundo externo. Al estar todo en el dispositivo y llevar una Wi-Fi integrada, una Wi-Fi de última generación, una 802.11ac, es capaz de transmitir información y recibirla con servicios externos. Esto permite tratar al dispositivo como si fuera cualquier otro dispositivo que se conecta a cualquier backend, ya sea cloud o lo que sea, para conseguir información o para realizar operaciones. Además, tiene un mecanismo de compartición que es especialmente interesante, que es lo que se denomina iShare Experience, que permite que varias personas puedan estar viendo el mismo contenido a la vez, pero cada uno desde su perspectiva espacial. Muy interesante cuando quieres aprender y colaborar en varias personas desde un mismo contenido en tres dimensiones o cuatro dimensiones, incorporando la dimensión temporal, sería un contenido 3D en movimiento, y quieres interactuar sobre esos contenidos haciendo montajes, por ejemplo, en motores o entendiendo cómo funciona una determinada parte del cuerpo humano, los usos son múltiples. Por último, tiene también la capacidad de hacer streaming, luego lo veremos, de hecho, con un par de demos lo que está viendo la persona que tiene HoloLens en un dispositivo tipo pantalla plana. Además, tiene una serie de APIs de integración que permiten hacer que todos estos sensores que pone a disposición interfaces naturales puedan utilizarse programáticamente, de tal forma que podemos construir aplicaciones usándolos. Tiene también la potencia de conectarse con sistemas de IoT, con sensores y actuadores del mundo real y montar displays que nos permitan, utilizando nuestros gestos, interactuar con ellos, por ejemplo, en edificios inteligentes. Y por último, hay una capacidad también muy interesante que es la de posicionar dentro de edificios estos dispositivos y localizarlos y guiar a las personas dentro de entornos cerrados utilizando guías virtuales. También en entornos complejos, industriales, de guiado puede tener sentido. Aparece ahí, también os dejo una, luego cuando os enviamos las presentaciones, un vínculo a un escenario bastante chulo que se ha creado de Boeing, que básicamente es capaz de generar un panel de control con una experiencia compartida ante un incendio con drones, están cartografiando las zonas incendiadas, utilizando infrarrojos y enviando esa información a un panel de control donde están colaborando varias personas que toman decisiones de dónde se tienen que colocar los retenes o dónde se tienen que tomar las acciones con información en tiempo real de dónde está el fuego, condiciones meteorológicas, cuál es el terreno y toda esa información, obviamente, hace que las personas no estén poniendo en riesgo su vida para realizar un apagado de un incendio. Es un vídeo muy interesante. Además, os incluimos aquí una serie de servicios cognitivos, en este caso de Azure, que vamos a utilizar en conjunción con las capacidades que nos da HoloLens para hacer, digamos, visión artificial, utilizar lo que están viendo HoloLens en un momento determinado para clasificar objetos que estábamos viendo, identificar patrones, identificar anomalías que pueden estar sucediendo. Aparecen aquí una serie de escenarios, tanto para los interfaces de voz como los interfaces visuales, muy interesantes. De hecho, se ha anunciado ya que en la próxima versión de HoloLens se va a incorporar un coprocesador para la gestión de redes neuronales profundas que va a acercar toda la capacidad de servicios cognitivos que está en cloud a HoloLens para disponer de menor latencia en la toma de decisiones. Es como acercar un poquito la inteligencia artificial que tenemos en el cloud al propio dispositivo. Esto todavía no está muy claro cuándo va a salir, pero ya se ha anunciado que la tecnología está disponible, en algún momento la integran. Y además, luego lo veréis, hay una limitación en HoloLens ahora mismo que es que tiene un campo de visión restringido. Es una decisión de diseño, pero todavía el campo de visión no es demasiado grande. También se ha anunciado que se va a duplicar ese campo de visión, con lo cual, que es el fill of view, que va a suponer una mejora también importante. ¿Cuáles son los casos de uso más habituales que nos encontramos? Pues tenemos, el primero es el del entrenamiento, la capacitación, el aprendizaje. Todos nosotros hemos nacido en un mundo en tres dimensiones, sin embargo, hemos empezado a aprender en dos dimensiones, siempre con libros, con PCs, con tablets, con móviles. Entonces, no tiene ningún sentido, es algo que no es natural para nosotros. Lo que se está viendo ahora es que el aprendizaje con contenidos en tres dimensiones es mucho más rápido. Entonces, este es un uso claro, tanto en educación como en cualquier sector, en el que un profesional necesite mejorar sus capacidades o aprender cosas. Además, existen otros escenarios, como el de asistencia remota, en el que se puede utilizar el dispositivo para comunicar con personas que puedan tener ciertas capacidades en remoto y se puedan interactuar sobre esa realidad, puedan colaborar sobre esa realidad y, por ejemplo, pedir asistencia a un experto ante una situación compleja en la que tengo que reparar una máquina que pueda tener cierta complejidad. Todo eso permite interactuar y desarrollar la colaboración entre profesionales de forma muy importante. Además, permite, como os comentaba antes, grabar todo esto para que se pueda reproducir a continuación o para que se pueda auditar o para que se pueda a continuación consumir desde otro tipo de dispositivos. Además, nosotros, de hecho, hemos desarrollado una integración con un sistema de geoposicionamiento indoor que se llama Situm, de tal manera que en un holograma 3D somos capaces de posicionar simplemente con un móvil sin desplegar beacons, donde está posicionada cada persona con un intervalo, con una frecuencia de refresco de un segundo y un intervalo de precisión de un metro, lo cual es suficiente para muchos escenarios en grandes superficies indoor. Además, también existen escenarios industriales en los que se necesita saber cuánto de bien estamos haciendo algo real en comparación con un patrón que tenemos definido y, por tanto, identificar anomalías, si nos estamos saltando ciertas tolerancias definidas. Entonces, ahí estamos aplicando en muchos casos reconocimiento de patrones y la integración con el campo de la inteligencia artificial y servicios cognitivos con un papel importante. Y, por último, hay un campo que es el más directo, que es que cualquiera que se pone este dispositivo tiene una experiencia visual muy potente. Por tanto, mejora o aumenta la experiencia de compra y es un uso muy habitual en entornos de marketing o en entornos de ventas que puedan ser complejas. De hecho, aquí os vamos a enseñar ahora que Fran está preparando una prueba de concepto que tenemos desarrollada para un sistema de lineales en los cuales vamos a montar unos lineales con unos modelos que tenemos definidos muy sencillos y colocamos objetos sobre esos lineales y vamos a ver la interacción y la inercia que van teniendo cada uno de esos objetos sobre la superficie de los lineales que creamos y el espacio que los rodea. De tal manera que los objetos virtuales caen al suelo y interaccionan con el suelo, pero interaccionan también con otros objetos virtuales que forman parte de la aplicación. No sé si puedes cambiar ya, Fran. Sí, lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a lo que estoy viendo yo. Entonces, vamos a salir de la presentación y lo voy a poner, lo voy a dar por aquí. Esto, para que entendáis, es un web service que expone las HoloLens, que permite hacer otras cosas como mostrar por streaming lo que estoy viendo yo, porque si no, no habría forma. A ver, déjame que le dé al... Aquí. Vale. Entonces, aquí estáis viendo la aplicación que hemos bautizado como HoloSelf. Cuidado. Espera, te ayudo si quieres. ¿Ahí puedes? ¿Sí? Vale. Espera, no lo tienes al revés. Ahí está. Vale. Igual, si nos echas un cable... Sí, al bolsillo, ¿no? Mejor. Gracias. Como iba diciendo... En el suelo. Si yo, por ejemplo, selecciono este de aquí, me aparecerá para colocarlo. Y ahora, en cuanto termine de... Espera, espera, Fran, que no soy. Sí, dale a F5 y el Live Preview. Estos son problemas del streaming. Esto depende un poco de la red y tal, entonces... Live Preview. Sí. 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 Ahí está, ahí está. Que es complicado, que está al revés y es complicado. Vale, que entonces yo ahora mismo, o sea, si os fijáis, veis como ya el estante es consciente de dónde está el suelo y va deslizando sobre el mismo. Entonces yo, por ejemplo, si lo empiezo a colocar aquí, podría iniciar una configuración de estantes. Creando una estantería. Esta estantería ya está aquí y no se va a mover. Yo, por ejemplo, puedo moverme alrededor y la tendríamos fija. O sea, esto que nos permite, nos permite crear una configuración de estantes a nuestro gusto sin tener que estar modificando materiales reales. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar un poco más de complejidad. Aquí. Aquí, como veis, tenemos máxima flexibilidad para hacer lo que queramos. Bien. Si yo aquí aplico los cambios, me aparecen una serie de modelos. En este caso son modelos médicos, pero podría ser de cualquier tipo. Si fuera a un supermercado, pues serían de comida o de lo que sea. Y estos modelos, si os fijáis, se han caído sobre el suelo. Entonces yo podría coger la bosa hasta aquí y colocarla sobre el estante. Son conscientes del mundo real. Yo ahora si lo coloco esto aquí. Por ejemplo. ¿Veis? ¿Se os fijáis? ¿Esto cómo lo consigue? Esto no es magia. Esto al final lo va haciendo con unas cámaras de profundidad y unos sensores infrarrojos. ¿Conocéis la Kinect de la Xbox One? O de la 360. Al final es como si tuviera una Kinect aquí que va traqueando todo el espacio. Entonces a partir de eso va dibujando una malla sobre la cual los objetos se posan. Yo creo que ha quedado un poco más claro. Entonces podemos pasar a las siguientes que son más interesantes. A ver. ¿Lo podemos dejar puesto? Sí, no son reales. Lo puedo atravesar. Vale. Vamos. Bien. Entonces. Bueno, yo creo que me las puedo dejar puestas. ¿Qué es lo que vamos a contar ahora? Ya sabemos un poco qué son las HoloLens, cómo funcionan. Hemos visto aquí una pequeña demo que nos sirve. Que nos sirve para tener una visualización de cómo funcionan y realmente cómo se comportan con el entorno real. Aquí hemos visto cómo el estante lo hemos puesto sobre el suelo y los modelos estaban cayendo sobre el suelo también y sobre el estante. Entonces, ¿de qué va esta charla? La hemos orientado un poco más a la integración de bots, de inteligencia artificial, todo esto en cloud, que es algo que está pegando fuerte. Entonces, por eso hemos querido hacer demos orientadas a estos bots. Esto sería la parte de demos. Luego vamos a hacer una aplicación en directo que va a ser una... ¿Cuántos de aquí conocéis Unity? ¿O habéis hecho alguna cosa de Unity? No conocéis. ¿Habéis hecho con Unity algo? Vale, no sois tantos, ¿eh? No importa. Haremos una aplicación desde cero. O sea, va a ser un proyecto vacío con una pequeña librería. Y veréis que es realmente muy fácil. O sea, no requieres tampoco unos conocimientos muy avanzados. Entonces, esto sería un poco la agenda de demos y OloWord. Que en vez de HelloWord, pues OloWord más. Es maravilloso. Vale, vamos a empezar con el primer bot. Este bot, ¿para qué sirve? Es un bot que le puedes pedir acerca de contenidos. En este caso sobre imágenes. Pero lo hemos orientado a esto. Entonces, esta sería un poco la arquitectura. Que consta básicamente de dos partes. De la aplicación en OloWord y de una aplicación en cloud. Que se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer. Vale, ¿cómo sería un poco el ciclo de vida de esto? Empezaría por pedirle algo a bot. Como por ejemplo, dame la imagen de un coche. Lo recibiría al bot. Que eso sería el primer filtro. Que es el bot service. Después, ese, dame la imagen de un coche. Se lo va a enviar a Luis. ¿Alguno de aquí sabe lo que es Luis? Vale. Para el que no lo sepa, es un servicio cognitivo de Microsoft. Que entre otras cosas, permite saber las intenciones de lo que estás pidiendo. Por ejemplo, si yo le pido la imagen de un coche, ¿qué quiero? Quiero algo, ¿no? ¿Qué dos parámetros hay aquí? La imagen, que es el tipo de contenido que quieres. Y el coche, que es el contenido en sí. Entonces, con Luis podemos nosotros extraer, digamos, esa intención, de tal forma que a nuestro código nos llegará este usuario quiere algo, de tipo imagen, con la parámetro coche. Entonces, eso es lo que haría Luis. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ya tenemos lo que queremos y qué queremos, nos vamos a Bing Search. A Bing Search le decimos, dame una imagen de un coche. Entonces, en este caso solo es una. Ahora lo veremos en la demo. Y Bing Search nos va a dar la imagen de ese coche. Porque al final la query sería el coche. Luego, ¿por qué tenemos aquí Computer Vision? ¿Cuántos aquí saben lo que es? Va un poco de la misma copla. Vale, Computer Vision es un servicio de inteligencia artificial que a partir de una imagen, o sea, es un servicio generalista. Al final tú le das una imagen y te va a intentar dar una descripción de qué hay en esa imagen. Entonces, con esto lo que haríamos es pedirle al bot, dame una imagen de esto y te va a dar una descripción de esa imagen que has pedido. Vamos a verlo. Yo creo que esa... Ahí. Vale. Claro, es que lo que lleva dentro es un Windows 10. O sea, es un mini PC dentro de la propia HoloLens y lo que está haciendo Flan ahora es arrancar aplicaciones que tenemos funcionando dentro de ese PC. Creo que si subimos el volumen mejor. Vale. Este sería nuestro bot. A diferencia de bots, que os aseguro que aquí algunos son bots de Telegram, que tiene bastantes la plataforma, al final el bot no tiene, digamos, tanta identidad como en un entorno 3D. En un entorno 3D tú le puedes dar más personalidad. Aquí tenemos a nuestro bot que está flotando y de alguna forma es una interacción más real, digamos. Entonces, por ejemplo, ya no tanto bots, más inteligencias artificiales. Por ejemplo, como invocamos a Siri o a Google. ¿Qué decimos nuevamente? Ok, Google o oye Siri. O Alexa diciendo Alexa. Entonces aquí hemos intentado generar lo mismo. Como no tenemos ratón ni teclado, no hay forma de escribir ni nada. Se podría, pero es más cómodo siendo manos libres. Entonces, aquí varía una forma de invocar lo que estoy diciendo. Hey, bot. Hey, bot. Hi. Aquí está pensando, está pasando por todo ese proceso que hemos comentado, pero en vez de pedir una imagen ha detectado una intención. ¿Qué intención es? Saludad. Una cosa, no os lo hemos dicho. Hay un ligero delay, un ligero detraso entre lo que está oyendo Fran y lo que se está proyectando y por tanto oís vosotros. Eso es por la latencia de la Wi-Fi llevar a streaming el video y audio, ¿vale? Sí, esto es algo normal en streaming. Entonces, por ejemplo, no vamos a hacer un bot para saludarle. Vamos a pedirle algo de contenido. Hey, bot. Give me the picture of Satya and Adela. Por ejemplo. Here are your Satya and Adela picture. Aquí podéis ver más, o sea, ya se ve el ciclo entero porque con el high no pasa por el bin search. En cambio, cuando le pides una foto, pues pasa por el bin search, devuelve una foto y luego la pasa por computer vision. Entonces, tenemos la foto y la descripción, como tenemos aquí. Le puedo pedir otra cosa, por ejemplo. Hey, bot. Hey, bot. Give me the picture of a car. Otra foto. Aquí, bueno, comentar que estamos yéndonos a BIM y cogiendo la primera imagen que sale en BIM. Entonces, te puede llegar cualquier cosa. O sea, es que hacer demos de estos es muy peligroso porque te puede salir. Entonces, aquí, o sea, esto ahora mismo son como cuadros, quiero decir, o sea, a ver si no se me cago esto otra vez. Están aquí fijos. Esto, o sea, si estamos en nuestro salón, o sea, a ver, normalmente esto lo haríamos más general para poder pedirle, por ejemplo, una noticia, o un vídeo, o cualquier tipo de contenido. Ahora, en este caso, pues solo le estamos pidiendo imágenes. Entonces, esta sería un poco la idea. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? ¿Puedo pasar a...? Bueno, puedes enseñar el siguiente directamente. Sí, yo creo que vamos a pasar al siguiente, que es un pelín más interesante. Sí, a ver. A ver. Vale. Este otro es un poco más... más complejo, pero bueno. Al final, lo que se busca con esto es hacer como un... como un profesor virtual, digamos. Entonces, tú a un profesor tienes que enseñarle a hacer algo para que luego ese profesor sea capaz de enseñarte a ti. Entonces, hemos hecho un bot el cual tú le enseñas a hacer mediante cubos, o sea, esto es muy rudimentario de momento, es una prueba de concepto. Mediante cubos formas cualquier estructura y luego él va a saber... va a ser capaz de enseñarte a ti a hacer esa misma estructura. Yo creo que ponemos el streaming y lo vemos, que es más. Voy a poner aquí para no... Se parece un poco al otro, ¿no? A ver, sí, son iguales, pero lo que hacen son completamente distintos. Al final, estos vendrían a ser como módulos que se integrarían en otras aplicaciones y esto haría de asistente. De el estante que he montado yo aquí. A lo mejor no quiero construirlo yo, le quiero decir al bot, mira, construíme un estante de esa pared a esa y ponle estos objetos. Y ya está. O imaginaros, por ejemplo, un estudiante de medicina que quiere aprender cómo reconstruir un sistema óseo. A lo mejor necesita asistencia a la hora de ir colocando los distintos huesos que pueda haber en el cuerpo, ¿no? Ok. Cáncel. Cáncel. Vale, es que estaba detectando que le estábamos hablando. Entonces, he esperado que termine eso. Vale, entonces, como iba diciendo, aquí vemos una serie de cubos desperdigados por la escena. Estos son, digamos, nuestros materiales de construcción. Aquí nosotros podemos montar lo que queramos. Bajo uno. Y vamos a hacer cualquier figura. Estos son cubos, es muy básico, pero imaginad que estos cubos son un esqueleto o son un motor. Ya es más complejo. Entonces, al final, la base parte de aquí y a partir de aquí ya tú le enseñas al boda a construir algo y él va a ser capaz de enseñarte esos movimientos. Entonces, yo creo que mejor vamos a enseñarle a hacer algo y vemos cómo nos va a replicar ese enseñanzo y nos lo va a ayudar a nosotros luego. Hey, bot. Training. Training. Okay, I'm on training mode. Do you want to create a new one or remove? New one. Nice. What name should we put to the training? Building. 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 Vale, ahora el bot está en modo escucha, digamos, y va a memorizar todo lo que vayamos haciendo. Entonces, he puesto building porque con cubos, digamos, es lo más sencillo por hacer. Entonces, yo creo que entre todos vamos a hacer un edificio, ¿no? Mira, ¿cuántas plantas le pongo? A ver, hay que ponerse de acuerdo. A lo mejor tres plantas es muy básico. Hay 20 cubos, no hay más. A ver, vamos a poner esto. A ver, él te va dando un feedback de cuando pones algo, lo quitas, para que sepas que se ha quedado con la copla. Yo, por ejemplo, algo así. Esto es completamente random, o sea, no... Si quieres que ponga algún cubo a algún lado raro, me decís. Vale, o sea, por ejemplo. Una off. Venga, una off. No vale, ¿no? Esto está aquí, fijo. O sea, yo podría moverme por aquí. Por si quiero colocarlo en otro lado. Vale, pues vamos a decirle que ya está. Touch all. Touch all. Ya está, ya sabe hacer una O. Bueno, le hemos llamado building y va a hacer una O, pero bueno. Entonces, ahora yo quiero que me enseñe a hacer esa O. Yo soy nuevo y no sé hacer una O. Entonces, vamos a decirle que nos ayude. Hey, bot. Hey, fox. Assistance. Me va a quitar de medio. Me va a quitar de medio. Building. Vale, ahora me va a enseñar a hacer ese edificio que hemos hecho. Entonces yo, por ejemplo, voy a intentar a poner bloques por aquí. Y él me va dando feedback de si voy bien o si voy mal. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo otro aquí. Voy bien. Es la parte de abajo o la de arriba de la O. Lo que pasa si pongo cuatro. ¿Ya voy mal? Entonces. Esto es random. O sea, hay una serie de respuestas ahí que puede dar cualquier cosa. Entonces, si yo le digo. Hey, bot. Hey, fox. Hey, fox. Help me. Me dice. Quita ese bloque que está mal. Vamos a ir haciéndolo bien. O bueno, vamos a decir cuál es el siguiente paso. Yo no sé cómo seguir. Help me. Y me dice. Tengo que ponerlo aquí abajo. Entonces ya más o menos yo ya sé por dónde tirar. Hey, fox. Help me. Como veis, me va guiando. Podría estar pidiendo ayuda hasta que termino. O esto si fuese un examen. A lo mejor podemos limitar las ayudas que puedes pedir a tres. O que te vaya quitando puntos. Al final esto se puede servir para evaluar. Entonces yo podría aquí montar. Y si no supiera acabar le puedo decir. Hey, fox. Next step. Correcto. Ahí no va a entender. Y aquí tenemos nuestro trabajo. Terminado. Entonces. Esto que permite. Pues esto es lo que he comentado. Ahora mismo son cubos. Entonces. Casos reales. Te sirve para tener un corrector o un profesor virtual. Que te permita por ejemplo que tengas que montar un esqueleto entero. Entonces tú tienes que montar el esqueleto y te va de alguna forma dando feedback. A lo mejor un feedback no tan seguido como esto. O al final. Bueno. Le he quitado. Al final se puede convertir en un asistente virtual. En 3D. Que es un poco el objetivo. ¿Hay alguna duda o algo? Quedan 10 minutos creo Frank. O sea que. Vale. Pues. Vamos a lo siguiente. Que lo siguiente es. Hacer una aplicación en. Esto ya no nos hace falta. Enchufarla. Vale. Bueno. Aquí ya me puedo sentar. Lo siguiente va a ser hacer una aplicación ya desde cero. Para que veáis que. Que no es algo muy. Muy inalcanzable digamos. Entonces vamos a ir aquí. Vale. Bien. Para hacer un hola mundo. O una aplicación. Empezar en. Un desarrollador. Lo que tiene que tener. Para iniciarse en el desarrollo de HoloLens. Lo primero de todo. Necesitamos un Windows 10 de 64 bits. Con 8 gigas de RAM y 4 núcleos. Esto es necesario. Si no. Se puede hacer menos. Pero al final va a haber muchas dificultades en el desarrollo. Necesitamos Hyper-V también. ¿Por qué? Porque el emulador. El emulador de HoloLens. Necesita Hyper-V. Si diera el caso. Que no necesitamos el emulador. Porque tenemos las HoloLens. Ya no haría falta el Hyper-V. Pero como no suele ser lo común. Normalmente. Se despliega mucho antes en el emulador que las HoloLens. Normalmente. Pues lo suyo es tenerlo instalado. ¿Qué más? A nivel de software. Necesitamos el. El SDK del Universal Windows Platform. Como sabéis. Este dispositivo tiene un Windows 10 dentro. Y las aplicaciones que corre son universales de Windows. Entonces. Es lógica que tengamos que tener este SDK en el equipo. ¿Qué más? Visual Studio 2017. ¿Cuántos de aquí? ¿Lo usáis? ¿O lo conocéis? ¿O lo sufrimos? ¿Lo sufrimos? Vale. Esto. Bueno. Es necesario. Obviamente. La plataforma de Microsoft. Así que lo necesitamos. Unity. Es lo que he comentado antes. Unity. No es obligatorio. Para empezar a hacer desarrollos en HoloLens. Pero. Se puede utilizar más motores. Pero. Digamos que este. Pues es uno de los más maduros. Entre comillas. Para. Para esto. Y luego. ¿Qué más? Lo último ya sería el emulador. Es lo que he comentado. Al final. El emulador es lo suyo. Porque para probar cambios rápidos. Es más ágil. Aunque la versión final. Hay que verla en HoloLens. Porque no. No tiene la misma perspectiva de distancia. Es el emulador. Así que. Bueno. Vamos a ello. Voy a duplicar la pantalla. Y así veis. Aquí. Vamos a abrir un. Un proyecto de Unity. Que está prácticamente vacío. Lo único que tiene. Es una librería. Que es súper importante. Y que se llama. HoloToolkit. ¿Alguno lo conoce? Es una librería. Digamos que es. Librería. Barra Framework. Que incluye una serie de. Utilidades. O controles. Cursores. Cámaras. Que ya te vienen incluidas. Y son comunes. En la mayoría de las aplicaciones. Que se van a hacer de HoloLens. Entonces no tiene sentido. Reinventar las ruedas. Y ya está hecho. Entonces. Esto sería. Esto es un proyecto base. No tiene nada más. O sea. Aquí los que sepáis de Unity. Sabéis que. Que no hay trampa. Y vamos a hacer una de cero. Entonces. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? HoloToolkit. Genera aquí un menú contextual. De. Digamos. Una serie de. Accesos directos. Para. Para configurar. Para configurar en el proyecto. La más importante de todas. Pues obviamente. Configurar Unity. Para que el target sea. Universal Windows Platform. Para que la aplicación. Que se va a hacer de Universal. Sea de Mixer Reality. Porque si no. Al poner a HoloLens. Lo va a reconocer como una aplicación 2D. Y no la va a hacer. En plantilla completa. Digamos. Como en un PC. Y luego habilitar el scripting de .NET. Esto es un poco opcional. Depende de. Depende de un poco de los gustos. De cada uno. Se puede hacer en. En C++ también. Vale. Entonces vamos a aplicar estos cambios. Lo que es lo que queremos. He metido lo toolkit. Básicamente porque. Y no lo he hecho de cero. Porque es una librería pesada. Entonces está un ratito. Depende un poco del equipo. Pero suele tardar un ratillo. Vale. Ya hemos configurado el proyecto. Y los siguientes son los permisos. ¿Cuántos de aquí son desarrolladores móviles? Esto suena. Al final el tema de permisos y tal. Es algo. Es algo genérico. Para lo que vamos a hacer nosotros. Solo nos hace falta. El. El Spacial Perception. O sea. Va a ser una aplicación muy simple. Van a ser tres cubos verticales. Que vamos a poder mover. Y se van a quedar fijos en el espacio. Entonces aplicamos. En este caso necesitamos eso. Por ejemplo para el bot. O sería el micrófono. Acceso a internet. Hay más permisos. Pero digamos que aquí están los más comunes. Vale. Aplicamos. Y una vez hemos hecho ya estas configuraciones genéricas. Lo siguiente sería cargarnos la cámara que viene de Unity. Y vamos a meter la que nos incluye lo toolkit. Vamos aquí. Esto pues es una selva de. De librerías y demás. Y aquí va una pregunta. Los que habéis hecho drogles no respondáis. Porque. ¿Por qué el fondo aquí tiene que ser negro? Hay dos. Hay dos motivos. ¿El qué? Os voy a decir uno de los motivos. Habéis visto. Que al final son unos cristales holográficos. Lo que tiene las HoloLens. Entonces. El negro no existe. No puedes representarlo. Si quieres una cámara. Que el fondo sea transparente. Lo vas a poner en negro. Porque el negro no lo va a poder representar. Si yo lo pongo en rojo. El rojo sí va a aparecer. Y luego otro motivo. Es que al final estamos en realidad mixta. Normalmente no te interesa generar un entorno. No es como realidad virtual. Que tienes que generar tú el espacio. Este es el motivo principal por el que. Esta cámara la podríamos hacer nosotros desde cero. Pero digamos que HoloTurkey ya te la incluye. Y te da aquí una serie de controles. Por ejemplo. Para utilizar el. El mando de la Xbox. Tú puedes estar con el mando de la Xbox. Conectarlo por Bluetooth a las HoloLens. Que se puede. E interactuar con modelos. Utilizando el mando. Es bastante más cómodo. Que utilizar con un teclado o un ratón. Vale. Lo siguiente que vamos a añadir. Es un cursor. Que el cursor no viene de forma nativa. Las aplicaciones que hacemos de Unity o HoloLens. Y es algo que necesitamos. Para que el usuario tenga referencia. De donde está mirando. Entonces. Vamos a añadir. No se si se ve bien. Se ve muy pequeño. O lo veis bien por atrás. Si no le voy dando aquí zoom. Vale. Como iba diciendo. Recapitulamos. Tenemos la cámara de HoloLens. El. Para los que no sepáis de Unity. Al final. Esta cámara. Sería yo. Entonces. Lo que esté viendo yo. Va a ser esa cámara de HoloLens. O sea. Digamos que eso se materializa en las HoloLens. Va a seguir el tracking de las propias HoloLens. Vale. Lo siguiente que vamos a añadir. Va a ser el. El input manager. Que esto al final. Es básicamente para. Trackear los clips que haces. Y decirle al cursor. Donde tiene que ponerse. Porque tú vas moviendo la cabeza. Y ese cursor. Tiene que actualizarse. Para que esté en el centro. Lo habéis visto en el bot. Que estaba siempre en el centro. Entonces a mí me permitía saber. Que cubo. Estoy seleccionando. Si no. No habría forma de saberlo. Vale. Lo siguiente que vamos a añadir. Va a ser. Habéis visto que estos son todo. Componentes que tiene HoloToolkit. Que estoy prácticamente arrastrando. Para lo que voy a hacer. No me va a hacer falta. Aplicar ni una línea de código. Lo siguiente que vamos a añadir. Va a ser el. El mapeo espacial. Esto va a permitir. Que la aplicación de Unity. La escena digamos. Sea consciente. Del espacio que tiene alrededor. Para los que se aprende de Unity. Realmente esto lo que va a hacer. Es generar un collider. En la superficie. De tal forma que los objetos. Al chocar con ese collider. Se van a quedar ahí. Es por eso. Por lo que Holoself. La aplicación del estante. Los objetos. Cuando caían contra el suelo. No atravesaban ese suelo. Y caían infinito. Se estaban apoyando realmente. En ese collider. Para los que no sepáis. Unity. Realmente es una capita. Que se dibuja. Sobre lo que se va mapeando. Que sirve de punto de apoyo. Para los objetos. Para los hologramas. Vale. Entonces. Teniendo esta base. Que vamos a hacer. Vamos a añadir tres cubos. Que esto es tan fácil como. Hacer tres cubos. Y a duplicarlos. Es complicado. Con el zoom este a tope. Les vamos a poner a. A una distancia. O sea. Se ve que ya están aquí. Vais a ver en la escena. Lo que se ve arriba. Digamos. Es la visión. General. Y lo de abajo. Es lo que. La perspectiva de la cámara. Entonces. Lo vamos a poner a tres metros de distancia. Este tres. Una unidad. Corresponde a un metro. En la vida real. Entonces. Esto para los lens. Es bastante importante. Es demasiado grande. Entonces. Vamos a bajarle las dimensiones. Y. Vamos a. Colocarlos. Un poquito. Separados. Para que se puedan distinguir. Vale. Le vamos a dar una pequeña notación. Y les vamos a cambiar el. Vamos a añadir aquí un. Un color. Le vamos a poner de color rojo. Para que se pueda ver mejor. Vale. Entonces. ¿Qué sería lo siguiente? Voy a darle aquí a zoom. Tenemos. La cámara de los lens. El input manager. Que va a servir. Para guiar al cursor. Estamos ya. Bueno. Yo creo que. Vamos a probar directamente ya. Y. Y lo vemos. Vamos a añadir el. Un script. A ver. Un de la gable. Y con esto. A ver. Me gustaría hacer el deploy directamente. Las colones. Para que se vea. Que no tarda mucho. Voy a ver. Esto funciona. Vale. Entonces. Ya hemos acabado la. La aplicación. Esto ya sería completamente funcional. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplegarla sobre las colones. Para eso. Es tan fácil como. Compilar en unity. Una solución de. ¿Qué solución me va a crear? A ver. ¿Quién me lo dice? La plataforma lo propio lo dice. ¿El qué? No. La solución. Digo. ¿Qué tipo de solución me va a crear? ¿Para qué entorno desarrollo? Claro. Para Visual Studio. Entonces. Este proceso. ¿Qué va a hacer? Ahora va a compilar la solución en unity. Me va a generar una solución de Visual Studio. Que va a ser. Universal Windows Platform. Y esto lo voy a poder ahora mismo. Hacer un deploy en las colones. Y vamos a poder verlo. Y no tarda nada en montarlo. Entonces. Para hacer una aplicación base. O lo toolkit te da muchísimas facilidades. Pero bueno. La realidad es que al final. Siempre toca hacer código específico. Lo estoy compilando ahora. Lo voy enchufando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, vamos. Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Cómo desensibles las cámaras? Es decir, cuando te has puesto los cubos. ¿Podría yo poner la mano así y sostener los cubos? No, eso no. Eso necesitaría ya incorporar hardware o servicios de inteligencia de fuera. Por ejemplo, hay uno que se llama Bufforia. No sé si aquí alguno lo conoce. Que Bufforia te permite. Bueno. O sea, teóricamente te permite. De alguna forma trackear tu mano, por ejemplo. O trackear cualquier tipo de objeto. Y colocar cosas encima de él. Entonces, digamos que la mano a nivel nativo. Reconoce los gestos de TAP. Digamos, los que viene ya a nivel de sistema operativo. Entonces, para extender eso. Ya tendrías que incorporar hardware. Vale, gracias. O servicios. Vale. Para preguntar si pudiera usar las HoloLens para crear modelos 3D de una habitación o de un objeto. Sí, sí, claro. De hecho, bueno, luego, en la presentación hemos incorporado una URL que es cable.es barra videos. Ahí hay una solución que llamamos Holositum en la que hemos utilizado las HoloLens para hacer un mapeo de las oficinas de cable. Vamos, un modelo 3D del espacio retocado con Blender luego, pero sí te hace ese mapeo espacial. Y bueno, puedes utilizarlo en directo e ir generando esos modelos. Tiene una limitación de 5 metros de distancia, lo máximo que es capaz de reconocer, pero sí se puede utilizar. Hay alguna aplicación incluso en el Store que se puede utilizar para eso. O sea, lo que hace dentro del PC tiene una entrada en el panel de control, que son los espacios, y ahí va guardando la información de los espacios por los que va a estar pasando. Y en tiempo real reconoce en qué espacio estás y de hecho es capaz hasta de cargarte la información de la sesión que tienes sobre ese espacio. Aplicaciones que tienes abiertas, hologramas que tienes dispuestos sobre la habitación que corresponda. Sí, estos espacios los asocia la Wi-Fi en la que está, para luego tú ser capaz de saber cuál correspondía. Vale, una última pregunta. Sí, muy rápido. Tema mareos, tema entrenamiento, que era un fantasma de la VR, aquí ya está superado. Quiero decir, si desarrollamos una aplicación de catálogo sin catálogo físico, ¿se lo podemos poner a un cliente y que esté media hora con ello trabajando y no va a tener problema? ¿No necesita un aprendizaje, digamos? O sea, lo del tema del mareo, yo lo que te puedo decir es, yo no me mareo y lo que nos va diciendo, llevamos como dos años aproximadamente con esto, y la gente cuando le hablas de realidad virtual normalmente piensa en mareo, cuando le hablas de esto no se marea. Puede haber alguien que se maree, pero no es lo habitual. Otra cosa es que, evidentemente, esto pesa medio kilo. Tienes que llevar medio kilo en la cabeza, claro, que eso no es algo cómodo tampoco. Tiene una autonomía la batería, por ejemplo, de dos o tres horas, también. Sí. Sí, el tema del mareo no es tan inmersivo como la realidad virtual. Ha habido un problemilla con esas jorules. A ver, vamos a ver... Vamos a arrancarlo. ¿Eh? No, no, está proyectando lo que está viendo en la aplicación que acaba de desplegar. A ver, ahora, vale. Al no ser tan inmersivo como la realidad virtual, digamos, yo os estoy viendo ahora perfectamente, es como unas gafas. Entonces, sobre esas gafas es donde se va añadiendo el contenido virtual. Así. Está haciendo el deploy ahora mismo. Está ahí, pues... Vamos a ver... Vale, ya está. A ver... Entonces, ahora me está abriendo la aplicación que acabamos de hacer en Unity. Aquí vemos nuestros tres cubos. En breve se va a empezar a cargar el mapeo espacial. Vemos aquí esta tela de araña, que esta tela de araña al final es una representación de lo que las jorules están entendiendo. Y esto es lo que está guardando luego en ese panel de control, en el apartado de espacios, de cada uno de los espacios por los que está pasando. Esta es la malla sobre la que se están apoyando los objetos. Perdón, no te dejo. Para una aplicación final, normalmente esta malla se oculta. Entonces, aquí... Yo pongo estos cubos y estos cubos, efectivamente, se quedan donde están. No me puedo alejar mucho porque está el cable. De alguna forma, esta malla sirve para entender, literalmente, cómo entiende las jorules el entorno real. Nada, simplemente queríamos mostraros un poco, pues, cuáles son los inicios para arrancar con esto. Y habéis visto que hemos montado esto en unos minutos. No ha habido... Sin nada, muchas gracias. Si queréis probarlas, podéis pasar a probarlas por el stand. Gracias.